Por un sistema de pensiones público y de calidad, los pensionistas han vuelto a salir hoy a la calle para defender su presente y el futuro de todos. Y por su futuro han salido hoy a la calle los trabajadores de MADE, Medina del Campo. Sospechan que el dueño les despide para vender la empresa sin trabajadores en ella y que así sea más atractiva para los compradores. ¿Qué tal? Muy buenas noches y también han salido a la calle hoy a protestar los taxistas de Arroyo de la Encomienda. El área metropolitana del taxi comienza a funcionar el lunes y ellos aún no han recibido los permisos de la Junta. Desde el gobierno regional dicen que se están cumpliendo los plazos normales, pero en Arroyo piensan que hay algo más. Estamos pensando que si hay alguien interesado en que Arroyo no entre dentro de la Cuba, por parte de la Junta de Castilla y León, porque los demás, todo el mundo está de acuerdo, porque se va a crear este problema de que nosotros tengamos que estar vigilando durante el tiempo que tardemos en entrar a los taxis de Valladolid, que vengan, cuidado, que este viene, que carga, que no sé qué, vamos a denunciarle y ellos a nosotros. Nace la Fundación Rehabitar Tierra de Campos. Con ella se quiere atraer la actividad económica para poner en valor la arquitectura tradicional de esta zona, cuidando siempre el patrimonio y el medio ambiente. El próximo lunes entra en vigor el nuevo reglamento del área metropolitana del taxi, pero Arroyo de la encomienda aún no formará parte de ella. La localidad aún no ha recibido el permiso de la Junta y los cinco taxistas protestan porque no entienden el retraso. Si nada cambia el lunes 26 de febrero, los taxistas de Arroyo de la encomienda no podrán recoger servicios fuera de su municipio. Tampoco los taxistas de fuera podrán hacerlo en Arroyo. La localidad aún no ha recibido el permiso para formar parte del área metropolitana del taxi, a pesar de haberlo solicitado hace meses. El Ayuntamiento de Arroyo solicitó la entrada el 15 de noviembre más o menos y hay tres meses para responder por parte de la Junta. Han pasado los tres meses, no ha habido respuesta. Aseguran que este retraso va a crear un conflicto entre los propios trabajadores del gremio que podría evitarse. Nosotros tengamos que estar vigilando durante el tiempo que tardemos en entrar a los taxis de Valladolid que vengan, cuidado que este viene, que carga, que no sé qué, vamos a denunciarle y ellos a nosotros. Dicen que desde la Junta no les explican el motivo de la demora y sugieren que pueda haber alguna mano que esté retrasando su admisión a propósito. Estamos pensando que si hay alguien interesado en que Arroyo no entre dentro de la Cuba por parte de la Junta de Castilla y León. Roberto Merino, que es el presidente de la Asociación de Taxis de la Mayoritaria de Valladolid, hace ya un tiempo declaró que Arroyo iba a entrar unos meses después de que entrara al área de prestación conjunta. No sé de dónde sacaría esa información. Pero desde la Junta aseguran que el proceso está teniendo los plazos normales y que se está actuando con total celeridad. El retraso se produce porque Arroyo ha querido entrar más tarde y añaden que la comunicación de la resolución es inmediata. Arroyo ha querido entrar más tarde.